Hello Yo chica Una vez mas El flachito del sueño Patate Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Mano pal aire el pompón pal suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve Como quiera pero malo pues Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te esta activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Papi vamos a la disco Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Pa quedar mareadito Y papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Que todo el mundo entero sabe Tu eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Cuando le das hasta el piezo mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterarlo Man en la disco me dice Y algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se que estas activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo en la guardia Ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que estas en la mesa Pa tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Party vamos a nadaca manica This is balance Hola bichota Jejejejeje Esto no me espera bailar Jejejeje Colombia Parma Un saludo